Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Espero impacientemente En la esquina de la escuela En la esquina de la escuela donde estudias Cada segundo que pasa Me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara Cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mi tarea Si no puedes Ni un momento estar juntito a mi Escúchame La tarea soy yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor Escribe miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón En el libro de tu corazón La tarea soy yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La tarea soy yo, mi amor La tarea soy yo, mi amor Escribe mil veces que te quiero y que me quieres Escribe mil veces que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo, mi amor La tarea soy yo, mi amor Espero impacientemente en la esquina de la escuela Donde estudias Cada segundo que pasa Me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara Cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mi Escúchame La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me amas Y yo escribiré con versos La historia de nuestro amor La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me amas Y yo escribiré con versos La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Y yo escribiré con versos Y eso es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Tu beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En su beso bailando Actría canción Que era mi preferida Y yo escribí aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí ¡Bingo! ¡Bingo! Y no consigue que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No sabe que para esos días Un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En su beso bailando Actría canción Que era mi preferida Decía que el rincón Pude verte Pero si comprendí Que tu amor Mi amor Para siempre perder Para siempre perder Eso es lo que nos vemos Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubearles contesté que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Creí encontrar un amor de verdad Pero ella una vez más Pero ella una vez más jugaba Con el corazón que más le amaba Ella no conocía el amor Ella no conocía el amor Caí una vez más En el camino de sufrir No sé cuántas veces me ha pasado De repente estoy enamorado De alguien que no conoce el amor De alguien que no conoce el amor El amor, cómo es De dónde viene, quién lo da El que conozca cuál es la respuesta Estoy seguro me comprenderá El amor a veces no es Creemos que llega y todo es falsedad Y en el libro de nuestras derrotas Nos anotamos un fracaso más Caí una vez más En el camino del sufrir No sé cuántas veces me ha pasado De repente estoy enamorado De alguien que no conoce el amor De alguien que no conoce el amor El amor, cómo es De dónde viene, quién lo da El que conozca cuál es la respuesta Estoy seguro me comprenderá El amor a veces no es Creemos que llega y todo es falsedad Y en el libro de nuestras derrotas Nos anotamos un fracaso más Creí encontrar un amor de verdad Venga 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 Rimo cansado Desde que no te fuiste Cambio mi vida Me encuentro solitario Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Acabado de mi alma De que siempre me acuerdo No tengo calma No tengo calma Quiero seguir tus sueños Salir corriendo Ir a buscarte Para encontrarle al cielo Si de alguna parte Puedo encontrarte Mira las ofrendas Mira las ofrendas A ver si me dicen Que te he visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Derecho, derecho! ¡Ajá! ¡Echale, papá! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Ja, ja! Desde que tú te fuiste Cambio mi vida Me encuentro solitario Con una herida Te canto tu recuerdo Cama de mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si de alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Saludos a la gente Secrétalo Ándale bonito A ver Texas Venga Venga Los ojos me dicen mil cosas Tu voz cuando caía también Tus manos fueron cariñosas Tus besos no son los de ayer Te hablo y tú no me entiendes Parece que no estás aquí A veces no olvidas y ya no me abrazas No me entiendes No te olvidas amor Que precisamente siento Que toque una frase Que me romperá el corazón Y tú eres lo único que tengo en este mundo Y siento que poco a poco te alejas de mí Y a veces que quiero hacerme el fuerte y no llorar No puedo, te llevarás mi vida si te vas Me asusta pensar que te fueras, me muero de pena sin ti No quiero vivir de recuerdos, me duele pensar en el fin Te hablo y tú no me entiendes, parece que no estás aquí A veces te olvidas y ya no me abrazas como te lo decías, amor Pero siento que pronto dirás esa frase que me romperá el corazón Y tú eres lo único que tengo en este mundo Y siento que poco a poco te alejas de mí Y a veces que quiero hacerme el fuerte y no llorar No puedo, te llevarás mi vida si te vas Te llevarás mi vida si te vas No puedo, te llevarás mi vida si te vas Yo no sé Yo he pasado con mi voluntad Y ya no soy dueño ni de mis pensamientos Yo quiero, yo intento olvidarte Pero no puedo, pero no puedo De mí arrancarte Ven por favor y apiálate de mí Hazlo por este amor Que ya no caben de mí Que me estoy muriendo Estoy enloqueciendo Por no verte más Me estoy consumiendo Y en mi propio fuego Te va a doler Te va a doler Y vas a llorar Cuando estés muy lejos Y extrañas Y besos que no hayas que hacer Te va a doler Y sufrirás Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes tiempos del amor Aquel Te va a doler Cuando por las noches Te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo Con todas tus fuerzas Que vuelva contigo Te va a doler Me será difícil Pero muy difícil Olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro Eso no lo dudo Que tú también me quisiste ¡Echa! ¡Maldito! Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes tiempos del amor Aquel Te va a doler Cuando por las noches Te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo Con todas tus fuerzas Que vuelva contigo Te va a doler Te será difícil Pero muy difícil Sin olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro Eso no lo dudo Que tú también 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 Me quisiste En mi soledad Estoy cariño mío Con mi tristeza Una nube Una nube de pesar Si no estás conmigo Si no estás conmigo Quiero que sepas Cuánto tú me haces falta Desde que tú no estás conmigo Desde que tú no estás Yo no tengo nada Por amor Porque te amo Hoy te suplico Que vuelva sin ti La vida ya se me acaba Que vuelva sin ti La vida ya se me acaba La vida ya se me acaba Con los brazos abiertos Desesperado Ve Justi necesitando El alma sangrando Porque te amo Pírame 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 Convincente En este amor Que yo destoirando Pésame Tócame, contagia, tiene el calor que me está derrotando Mírame, quédeme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quédeme, bésame, tócame, óyeme, ándale Mírame, quédeme, óyeme, tócame, óyeme Mírame, quédeme, 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 quédeme Por favor, vengo Mírame, quédeme, quédeme, quédeme Véname, yo te estoy extrañando, ya no tengo más llanto Para llorarte Ven, porque sigo amentando El deseo de tenerte me está quemando Quédame, quédame, convencerte de este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame, contagiale del calor Que me está derrotando Mírame, quédeme, bésame, tócame, óyeme Andale, cómeme Bésame, tócame, óyeme Andale, cómeme Por favor El presidente del club de los admiradores El que te quiere, el que te adora El que te manda al Señor de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas No dudes No dudes Nunca eres de cariño Mi amor Lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía Amor, amor, amor Amor Amor, amor Me tienes preso Y tú y yo son Mis sentimientos Y es por eso Que te desvelo Porque sin ti Felicidad No tengo Vamos a ver Cómo dice Que sea fuerte Dice Es que no puedo Te necesito Venga Cerca de mi vida Y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte Que me fascina Una vez más Dice Venga Venga Dice No dudes Eso Lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía Al amor Para David Y Ana Saludos Rupanalina Para Connie Mendoza Querida Mucho cariño Para todos los románticos Enamorados Escúchame Escúchame Ya no puedo Soportarlo Más No, no, no Se me va la vida Si no estás ¿Por qué vienes? ¿Por qué no vienes? Te he llorado Tanto ¿Por qué no vienes? Vamos a ver, venga El no tenerte No te imaginas No te imaginas Cómo me duele Cómo lastima Vuelve la voz Ármame Ármame Este dolor Tan inmenso Que me parte Eres tú Para mí Miras y vuelves conmigo Muertes y dices Adiós Adiós Todos los románticos A ver con esta cuarentena Por favor No te vayas Lo sé muy bien Te extrañaré Será difícil para mí No estaré contigo Te lloraré Me acordaré De los momentos que creíes Para ser contigo Que tu voz quiere pecar La forma de hacer llorar Si yo supiera Juro que Lo mataría No habrá un día En que no No estés En mi mente Mi noche Que no estés Soñando Que vuelvo Y un beso Tu se abrió Y sé que igual que yo Tú piensas lo mismo Y que el paso Vengas ylane Bienes a mi Un beso Un beso Gordo Un beso Y mientras Bienes a mi ¡Venga! ¡Eso! Muchachita, ya no eres una niña más Si enamoras y puedes amar Ya no temas nunca más Muchachita, yo te quiero cada día más Te lo juro y lo puedo sellar Con un beso busco amar Sé muy bien que te dirán Que eres joven para amar Pero el primer amor No quiere traer Y sentí a quererte mucho No me servirá de nada Con mi primer amor Llenaste de ilusión A mi pobre corazón Y sentí a quererte mucho No me servirá de nada Enamorado estoy Y por primera vez Sierro en mi nuevo calor ¡Venga! Muchachita, yo te quiero cada día más Te lo juro y lo puedo sellar Con un beso Con un beso busco amar Sé muy bien que te dirán Que eres joven para amar Pero el primer amor No quiere traer Y sentí a quererte mucho No me servirá de nada Tu mi primer amor Llenaste de ilusión A mi pobre corazón Y sentí a quererte mucho No me servirá de nada Enamorado estoy Y por primera vez Siento mi nuevo calor No me servirá de nada Un cuento, un cuento Había una ocasión Una reina preciosa Y el galante rey No tenía castillo No tenía corona No tenía riqueza No tenía país Llenaron pan de los culosos Y vivían felices así Nuestro rey cariñoso Su pedillosa La reina con su reina Bonita el rey Era feliz Era una ocasión Vistima, la envidiosa Y en contra Y aquel gran amor Desembró una semilla Del mal En su corazón Descobrió Del veneno Por tal Aquel dulce amor Que acabó Con el reino Y la gente Malvada Triunfó Y el cuento Terminó Tanto se llama La reina Y el rey La gente lo logró Y fracasamos Esa reina Esa reina tú eras Ese rey era yo Ay, esa reina tú eras Ese rey era yo Quiereme así Quiereme así Mi amor Por la princesa del primer amor Con la entrega que dobla la razón Como la mariposa mala flor Quiereme así Con la calma que tiene el manantial Con la brisa de la tempestad Como quiere la paloma El paloma Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme así Necesito tanto tu amor Para vivir Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme así Porque así te quiero yo Yo soy de ti ¡Venga! 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 Ya no sé Que no soy Ese hombre que te andas buscando Dice Dios Ya me voy A seguir por la vida Soñando Como vulgar Cantador No merece tenerte en tu brazo Tú naciste parado mejor Porque quieres negarle tu amor Mientras yo me despido cantando ¡Venga! 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 Me voy a escuchar No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Fue alrededor de haber perdido tu amor Pero siempre te sigue cantando ¡Venga! No te olvides de aquel cantor No te olvides de tu amor Por tu amor Yo te doy entero todo por tu amor Porque estoy como loco enamorado por tu amor Yo no sé si te has dado cuenta Yo no sé hasta dónde puedo amarte más y más Por tu amor he llegado a ser el hombre más feliz Yo no sé si te has dado cuenta Del amor que siento Como nunca por ti Si tú te vas Quisiera que me dejes ir contigo De lo que yo tenía Eres mío Es que lo vi todo Por amor Por amor Por amor ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué voy a pensar que me sigues amando? No me digas adiós Adiós Querida ¿Por qué te arrepentirás? Porque un adiós para mí Es para toda la vida No me digas adiós 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 Adiós No me digas adiós Adiós Querida Porque te arrepentirás Porque un adiós para mí Es para toda la vida No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menos No me digas adiós No me digas adiós Llorando Muchas gracias Agradeciéndoles de corazón Gracias por estar ahí A toda la gente bonita Gracias Para Pati Sánchez Para toda nuestra familia Para toda la gente bonita Para todos nuestros fans Muchas gracias por su apoyo A toda la gente linda De todo Centro y Sudamérica Estados Unidos La gente de España Muchas gracias A toda la gente bonita por allá De Paraguay De Argentina De Colombia De Costa Rica La gente bonita de México Muchas gracias por apoyarnos Nos vemos muy pronto Espero que les haya gustado Esta presentación Que lo hicimos con mucho cariño Para todos ustedes Desde la ciudad de Apodaca Apodaca, Nuevo León Un abrazo Muchas gracias No nos despedimos No nos despedimos Sino a la próxima Ok Un abrazo Y esto fue Desde la ciudad de Apodaca Apodaca, Nuevo León ¡Venga! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡No me lo bendiga! ¡Quédense, casita! ¡Cuídense mucho! ¡Venga! 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 ¡Se que en la vida nada es casualidad! En un minuto todo puede pasar Voy navegando en aguas de tu marea Y soy como un satélite en tu sistema Hay un millón de amor Guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor Que quiero regalarte Hay un millón de amor Tesoro de mi corazón Hay un millón de amor Que tengo para darte Sé que esperas al príncipe de la novela Quiere estar con su amante en Venezuela Sé que no tengo riqueza ni buena escuela Pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera Hay un millón de amor Guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor Hay un millón de amor Que quiero regalarte Hay un millón de amor Tesoro de mi corazón Hay un millón de amor Que tengo para darte Hay un millón de amor Y un millón de amor Que tengo para darte Que tengo para darte Que tengo para darte Gracias por ver el video. 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 Espero que tú... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Cada vez más Hay que tener la inocencia que tiene un niño Para dejarse engañar por su vanidad Vine a caer en torrenes y estoy perdido Pero te harás lo mismo, ya lo verás De tiempo grabada, de noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha atrevida, me gasté la vida Llenándome de ilusiones No sé por qué te llamas La rompe corazón Y la radio, yo escucho una voz Parecida a la ducha Y me estremecí solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos volvieron a mí Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti yo vivía feliz Los dos enamorados Y lloré, lloré, lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré, lloré Porque ya no me amas La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia 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 La ausencia dejó para mí La ausencia dejó para mí Y a la luz Silipe totalmente La ausencia dejó Quinta Que se te cae El cará Quinta 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 y 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